Música 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 Bueno señoras y señores estamos para Otra entrega de Headshot PI Estamos en el segundo lobby privado de Quizco que estamos haciendo en la tarde de hoy Vamos a estar subiendo todo a Youtube Así que estamos acá entre la perrada La gente paraguaya, la gente invitada Y estamos acá todos Estamos ahí invirtiendo Un poco de Quizco, Throwing Knife no vale faca Osea cuchillo El que a cuchilla se le Pudre A cuchilla se le pudre ya saben Si es el que canta a los perros Música 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 Cuchillo Te pillas, que date como el cantante Música Canta otra cosa Es el entretenimiento de la gente ya Es el entretenimiento barato ¡Grabbe la puta! ¡Bueno! 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 ¡Está quedando la cuna! ¡Eheh! ¡No! 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 ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Bueno! ¡¿No! ¡Bueno! No! ¡Bueno! ¡Es enorme! ¡Ganrón! ¡Es enorme! ¡E Personal! este es el tren de quick drop este es el especialista muria deja de campeonato perro y te del arategia este es el virgo dog ¡Ambito! ¡Activame el mapa! ¡Hola! ¡O MAS! ¡O MAS! ¡Pero nom! ¡Pero nom! ¡Pero nom! ¡No, no! ¡FOR NINE! ¡MU birbir! ¡Está campeando como negro de ahí! Yo estoy de una mierda ¿Por qué no? Yo estoy de una mierda ¡No! 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 ¿A cuánto es? ¿A cuánto es? ¡Miles! Tienes que ponerle para que pegue una bala y mate Y hago siempre asistencia Dale, voy a sacar el hit ¡Miles! 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 ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Oh! Me dijo que nunca agarran los tiros así ¡Qué marco! ¡Mita! Hay un tío acá que está apuntando Bueno, ahí está el segundo, lo vi Otra vez gané, ya Vale gente, gracias por venir, ahora ya vamos a terminar a morar el resto de los comentarios por el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!